El primer punto, el primer objetivo de GNM es impulsar la evolución de la idiosincrasia de los mexicanos. Ese es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que nosotros no vamos a hacer el cambio. Nosotros podemos impulsar acciones, podemos impulsar agendas para que haya una evolución, que es lo que nosotros creemos. Nosotros no hablamos de cambio, hablamos de evolucionar a una sociedad, evolucionar a una conciencia. Y hablamos del tema de idiosincrasia porque para nosotros todo lo que se piensa es lo que se hace. El genial tradicional que le gustó de Donald Trump fue el hecho de que él fuera un no político. Lo que animó a las organizaciones es que se hagan eventos que rompan el típico esquema de una tertulia. Que se sientan más cercanos con la persona invitada, que puedan participar y que le hagan la pregunta que ellos quieran. Y que se genere una especie de acercamiento en donde ellos no tengan temor a preguntarle y él o ella tampoco a responderle. Más allá de lo que me está diciendo es lo pragmático, no lo político, lo real. Los argumentos que se están dando son muy políticos y un chingo de soluciones, pero no hay nada de acción. Yo creo que la mejor solución de la relación mexicana-Estados Unidos es afrontar los temas hacia la cara. Y a lo mejor tú puedes decir que no estés de acuerdo conmigo, yo te voy a escuchar. Y a lo mejor yo no estoy de acuerdo contigo, pero sí te voy a escuchar. Queremos seguir conociendo personas que están actualmente en la vida política de México y que nos aconsejen. Porque quienes vamos a estar en unos años vamos a ser nosotros. Porque siempre dicen que los jóvenes somos el futuro, no es cierto, somos el presente. Entonces de nosotros también depende.